Muy buenos días a todas, a todos. Hace 40 días que en Michoacán tomamos las primeras medidas para contener el contagio en todo el territorio del Estado de la epidemia provocada por el coronavirus. Empezamos a prepararnos en dos frentes principalmente, en el de la salud y en el económico. Llevamos más de un mes trabajando sin descanso, implementando acciones urgentes para poder proteger y cuidar a nuestra gente. Por ello, hoy quiero informarles cómo vamos. Para nosotros no hay dudas, en una situación extraordinaria requiere tomarse acciones extraordinarias, aún más cuando la salud y la vida de nuestras familias está en riesgo. Pero debemos ser muy conscientes de que estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, más crítica. Y que nada de lo que hemos realizado hasta ahora será suficiente si no contamos con la cooperación y la responsabilidad de todas y de todos. Al igual que ustedes, ciudadanas, ciudadanos, también en el gobierno del Estado estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Algunos incluso que van más allá de nuestras capacidades financieras y hasta humanas. Michoacán no es ni de lejos uno de los estados más ricos financieramente hablando, pero aportamos mucho dinero a la federación y recibimos poco de vuelta para atender temas de la mayor importancia. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hasta ahora, y sin la ayuda de la federación, hemos podido entregar 80 mil uniformes de protección a personal de salud. Incrementamos 60% el salario a más de 1.500 doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros. Y asimismo, firmamos un convenio con el Hotel Holiday Inn para instalar en espacios adecuados los llamados cuartos de paz, en los que el personal médico en general podrá descansar y alimentarse sin la preocupación de poner en riesgo a su familia. Porque un doctor, una doctora, las enfermeras, enfermeros terminan su jornada y regresan a su casa. Muchos tienen abuelas, abuelos, mamás, papás que ya son mayores de edad o están en una condición de riesgo. Para evitar ese riesgo de contagio es que con este acuerdo, con los administradores del Hotel Holiday Inn, es que hemos habilitado estos espacios dignos, adecuados para nuestro personal y no tengan que ir a sus casas y poner en riesgo a sus familias. Asimismo, entregamos 15 vehículos para atender otras enfermedades y no perder la capacidad que hoy estamos poniendo para enfrentar la enfermedad denominada COVID-19 provocada por el coronavirus. Personalmente, he revisado y lo seguiré haciendo, centros de salud, hospitales, como lo hice la semana pasada en Coahuayana y en Aquila, específicamente en Maruata, además de que supervisé el avance de los nuevos hospitales, el civil doctor Miguel Silva y el hospital infantil de Morelia. Sin embargo, la prevención del contagio es muy importante, es fundamental, determinante hay que decirlo. Y para ello, desplegamos una amplia campaña en televisión, en radio, en redes sociales, por todos los medios, para que tú estés bien informado e informada de manera sencilla y puedas conocer a detalle, disipar todas las dudas, pero sobre todo conocer todas las medidas que se están adoptando con el único propósito de cuidar vidas y de salvar vidas. Esta campaña incluye contenidos en purépecha, en náhuatl, mazahua y en lenguaje para personas sordomudas. Por el lado de la contención y vigilancia, otra vez nos adelantamos y desplegamos a más de 3.000 elementos de la Policía Michoacán, usando y teniendo a su disposición 435 patrullas de la Policía del Estado para recorrer todo el territorio de Michoacán. Tenemos instalados filtros sanitarios en las fronteras o límites de Michoacán con todos los estados vecinos y a través de estos filtros hemos podido detectar cerca de 100 casos sospechosos de COVID-19, pero sobre todo de dar la información oportuna, precisa, para que sepas qué hacer y cómo actuar ante la posibilidad de un contagio. Mantenemos filtros activos en terminales y autobuses, en aeropuertos, en las combis del transporte público y todo lo que esto implica, incluyendo asegurarnos de que se cumpla con la obligación de traer el cubrebocas, que es otra herramienta para evitar la propagación del virus. También estamos pidiendo que el transporte público deba de traer gel antibacterial y que no haya saturación de pasajeros, como ya lo dijimos desde un principio, disminuir el número de personas transportadas para poder cumplir con la sana distancia. Lo mismo también les hemos pedido a los amigos nuestros del transporte público que desinfecten sus unidades cada vez que terminen un trayecto. En cuanto a los apoyos para los negocios familiares, ya hemos entregado 1,800 créditos, la mayoría a negocios muy pequeños, pero muy importantes para dar empleo y que este no se caiga. Muchas veces es autoempleo, bueno, que permita que ese negocio se mantenga de pie, como son tiendas de abarrotes, tortillerías, panaderías, estéticas, entre otras. Además, esta semana vamos a entregar mil créditos más y así vamos a ir cada semana entregándole a la gente que ha cumplido con los requisitos que establece el programa. Con el programa del Mercado a tu Casa, hemos ayudado a que los pequeños comerciantes y trabajadores de mercados, todos, pues, todo el Estado, mercados locales que siempre son un espacio de encuentro y de vida para las comunidades y nuestros pueblos, bueno, hemos buscado a través de esta herramienta que mantengan sus ingresos distribuyendo los productos para que vayan directamente a la casa del consumidor. Para el sector turístico, hemos devuelto el impuesto sobre la nómina ya a 23 empresas que lo solicitaron y que estas empresas en total emplean a más de 600 trabajadores. Estamos en espera de que en los próximos días más de 400 empresas realicen trámite para tener el beneficio. También, les devolvimos el impuesto sobre hospedaje a todos los hoteles que nos lo han solicitado. Igualmente, condonamos, como lo anunciamos en su momento, todas las multas o recargos de impuestos fericulares a todos los ciudadanos que así lo requieran y que lo solicitaron. En cuanto a la protección de mujeres que sufren de violencia en sus casas, estamos conscientes que este periodo de aislamiento ha aumentado los problemas de violencia intrafamiliar. En este caso, activamos un protocolo estatal de ayuda y auxilio para que quienes estén en esa condición puedan hacer la denuncia correspondiente y auxiliarlas, ayudarles y, desde luego, que se mantengan a salvo. En este tiempo, cinco casos ya están bajo la responsabilidad del Ministerio Público y en 80 casos más se han otorgado medidas de protección para mujeres que han sido víctimas de violencia. La más reciente medida que implementamos, polémica por cierto, fue el aislamiento obligatorio. Gracias a ello, la circulación de personas se ha reducido de manera muy significativa. Muchas gracias por haberlo acatado, de verdad se los digo. Y en esto quiero agradecer y reconocer mucho a todas las personas que han seguido y que siguen la medida, que fueron responsables y solidarias con Michoacán y su gente, que aportaron lo que les correspondía o les corresponde para evitar más contagios. Les agradezco mucho a quienes entendieron que esta medida solo busca proteger el derecho a la salud y a la vida. A la policía Michoacán, lo mismo. Mi reconocimiento porque, gracias a su labor, más de 2.500 ciudadanos que circulaban sin justificación firmaron una carta compromiso para aislarse voluntariamente en sus casas. Quiero decirles que lo que sigue en los próximos días para Michoacán es evitar que la curva de contagios crezca drásticamente. No podemos permitir que nuestro sistema de salud se sature. Si seguimos todas las recomendaciones y todas las medidas, tendremos capacidad para dar atención a todas las personas que lo requieren porque esta contingencia nos llegó en un momento en el que Michoacán, afortunadamente, tiene su sistema de salud ordenado y fortalecido. Sin embargo, si nos relajamos, si nos confiamos, la situación se puede complicar mucho y podemos entrar a escenarios para los que ningún sistema de salud de cualquier estado o país está preparado o tiene la capacidad. Recuerden entonces que en esta crisis hay una parte que nos toca a las autoridades, sin duda, y así la asumo yo. Pero hay otra que depende completamente de la sociedad y de la responsabilidad con la que asumamos las medidas recomendadas. Cuidémonos todas y todos y cuidemos así a los que más queremos, a nuestra familia, a los nuestros. Muchísimas gracias.